La práctica profesionalizante, el día jueves tenemos la práctica y que muestran los alumnos de sexto todas las experiencias, todas las vivencias que tuvieron la posibilidad, gracias a las empresas del medio, que ellos nos abren sus puertas y podemos ahí determinar, mostrar lo que han aprendido durante estos seis años. Tuvimos la posibilidad de formar equipos que se pusieron toda la energía, toda la energía para que pueda salir la escuela adelante, para que tengamos una mejor calidad en educación y sobre todo una socialización. Así que estamos bastante conformes en ese sentido porque los profesores, todo el personal está en el mismo camino, tienen el mismo ideal para la escuela. Se limita en cuanto a la matrícula debido a que tenemos el edificio ya quedó obsoleto en cuanto a la cantidad, pero también en cuanto a su estructura. Estamos con expectativa de tener nuevo edificio, sería el sueño, pero aún así, si no se puede hacer, sería buscar la forma de poder agrandar, poder construir en el mismo predio. Pero está quedando chica. Tal es así que tenemos dos turnos, turno mañana y tarde, que a veces se confunde, la sociedad cree que son dos escuelas y es una sola. Lamentablemente, sus limitaciones hacen que esté primero y segundo año a la mañana y tercero a sexto, está la tarde. Estamos tratando ya de terminar con inscripciones, con la pre-inscripción, que es durante el turno mañana y que también los invitamos a acercarse a la escuela. Los requisitos los tenemos en Pizarra y que puedan llegar y ver si les gusta, si quieren esta opción, que puedan hacerlo. Los invitamos, porque es una escuela que tiene una capacidad importante en cuanto a conocimiento, amplia. Alumnos que puedan egresar con un perfil bastante rico en conocimientos y que tal es así. Tenemos bastantes estadísticas importantes en cuanto al ingreso a la universidad, porque son alumnos que tienen dos opciones. Pueden salir con salida laboral o pueden optar por estudios terciarios o universitarios. ¡Gracias!